La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación acordaron con el Poder Ejecutivo el pago de los denominados planes Interzafra que beneficiarán a alrededor de 5.000 trabajadores. Los Interzafra por 60 días a partir de este mes de diciembre y enero estamos hablando aproximadamente entre todo, entre 4.500, 4.700 beneficiarios. Este es un gran esfuerzo del gobierno de la provincia donde en los dos meses estamos casi invirtiendo casi 16 millones de pesos. Nosotros llamamos Interzafra Provincial con fondo de la provincia, es un gran esfuerzo que hace la provincia y viene haciendo en favor de los trabajadores de estación. Y bueno, esto sirve como paliativo para la necesidad y somos un agradecido este Poder Ejecutivo que siempre nos está dando una mano o ayudando a los compañeros de la actividad azucarera. Afirmar el convenio que todos los años firmamos con el gobierno provincial para llevar la tranquilidad a nuestros afiliados, para poder llegar a los afiliados que no pudieron entrar en el programa de la Nación. Hoy la provincia de Tucumán también está llegando con un equilibrio a fin de año cumpliendo con todas sus obligaciones, pero a pesar de eso el gobernador Juan Manzur ha tomado esta decisión de invertir en estos programas Interzafra para que realmente quienes vienen trabajando y sosteniendo nuestras economías regionales, en definitiva los trabajadores, los que trabajan de sol a sol, sean también beneficiarios de este programa. Gracias. 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 Gracias.